Bueno, ya es hora de continuar con más de Trendeando y chicas, los latinos llenamos los premios Oscar ayer. De la mano de grandes producciones, la cinta de Revenant fue una de las grandes ganadoras de la noche y le valió el premio como mejor director de fotografía al mexicano Emanuel Lubezki. Mi compatriota logra de esta manera ser el primero en la historia de Hollywood en obtener este gran galardón por tercera vez consecutiva. Y además, bueno, ¿qué les parece si vemos un poquito más de esta gran carrera de Emanuel Lubezki? Emanuel Lubezki, de 51 años y familia judía, nació en México de Efe el 30 de noviembre de 1964, pero desde hace 20 años vive en los Estados Unidos. Su primer contacto con la fotografía fue a través de una cámara que su padre le regaló a los 10 años. Después estudió Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente Cine en el Centro de Estudios Cinematográficos de la misma institución. En esta escuela se conoció con el director Alfonso Cuarón y forjaron la amistad que los llegó a trabajar juntos en varias películas. La dirección de fotografía en La princesita y Niños del hombre le valió nominaciones al Oscar en 1996 y 2007. Pero esas no son las únicas. La leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton en el año 2000, El Nuevo Mundo y El Árbol de la Vida, ambas de Terrain Malik en 2006 y 2012, completan la lista de candidaturas. El Chivo Lubezki, como le dicen sus amigos, director de fotografía en más de 30 películas, ha recibido también cuatro premios BAFTA. Su huella en la historia la dejó en el escenario del teatro Dolby en Hollywood, donde ayer se convirtió en el primer director de fotografía en conseguir tres premios Oscar consecutivos. Lubezki ya ganó esta estatuilla en dos ocasiones. En las ceremonias de 2014 y 2015, obtuvo el galardón por Gravity y Berman respectivamente. Anoche se alzó con el premio por su trabajo en The Web and Ant. Todavía no se sabe cuál será su próximo proyecto, mientras Lubezki ha encontrado a un antiguo amigo. La foto fija en la red social Instagram, donde inició para controlar lo que hacían sus hijas. Allí descubrió trabajos increíbles que lo animaron a compartir su talento como diversión. Un pasatiempo que ahora sigue en cerca de 220 mil personas y ya le ha dado la máxima distinción en cine en tres ocasiones. ¡Wow! Todos quedamos ganadados. Merecidísimo este reconocimiento para este hombre. Súper merecido. Y yo creo que lo más importante de destacar de esta película de Redmond, que le llevó a tantos premios, es las condiciones tan agrestas a las que se tuvieron que enfrentar y tuvieron que mostrar toda su genialidad, tanto Lubezki como Iñárritu y como Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, por favor, ahora con ese Oscar, venga para acá que yo le doy calorcito. Pero ahora pasando de una vez, bueno, ya no es casualidad que los latinos estamos en la cima de Hollywood. Después de la noche de ayer en mexicano, Alejandro González Iñárritu deja claro el gran crecimiento de los cineastas latinos en el mercado de Hollywood tras levantarse con la estatuilla como mejor director en la cinta de The Revenant en una noche definitivamente mágica. Iñárritu con este Oscar logra ser parte de la historia convirtiéndose en el tercer director en recibir dos años consecutivos el Oscar a mejor director en el año 2015 por Berman y en el año 2016 por The Revenant. Con esto se convierte en el director con más premios Oscar en la época moderna, hecho que no se daba. Nati y Christian desde los años 1949 y 1950 a cargo de Joseph L. McIntyre y John Afford en 1940 y 1941. Mira tú, qué asaña, qué asaña. Eso es una asaña del cine mexicano. Hay que aplaudirles, está haciendo historia. Para mí hizo historia, para mí es la primera vez, porque es la primera vez en que en esta época moderna un director se alza dos veces consecutivamente con el premio a mejor dirección. O sea, soy increíble. Pero sabes que se viene hablando de que esto ya no es una casualidad. O sea, realmente después de una crisis de cine, en los 80 cines México viene renaciendo. Les tengo que decir que México no fue el único país latino que brilló en la versión número 88 de los premios de la Academia, porque Chile, nuestro querido Chile, también logró llevarse un Oscar a casa en la categoría Mejor Corto Animado con Historia de un Oso, la cual narra las vivencias de un papá oso que es secuestrado y obligado a abandonar a su esposa e hijos para ser forzado a trabajar en un circo. El gobierno chileno felicitó a Gabriel Osorio y Patricio Scala por el logro y destacó el hecho y la importancia de ganarle a gigantes, porque competía con gigantes de la industria como Pixar. Qué alegría recibir este reconocimiento, este primer Oscar para el cine chileno. Y nosotros aquí en Trendeando celebramos, porque mientras están diciendo que no hay variedad de razas en los Oscars, este año pudimos ver que los latinos ahí se metieron, Colombia tuvo su película nominada, no ganamos, pero el simple hecho de estar nominado es un reconocimiento al cine que se está haciendo en América Latina y que los cineastas y todo el mundo le tienen que echar un ojo a lo que está pasando en nuestro país. Claro, de lo que tuvo estupenda el abrazo de la serpiente. Ganamos, ganamos. Vamos a hacer una pausa en Trendeando con esta buena noticia para el cine latinoamericano, pero venimos con más No Se Muerdan. ¡Suscríbete al canal!